Mi rumba, mi rumba buena Tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena pa' gozar Baila en mi rumba, mi rumba buena Tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena pa' gozar Baila Teresa y baila Juan Con María José Porque yo sé que tiene gas De mover los pies Baila Teresa y baila Juan Con María José Porque yo sé que tiene gas De mover los pies SLSUMA MOVEMENTO GOZUMA MOVEMENTO DEуки MOVEMENTO DE CADERAS MOVEMENTO DE CADERAS Baila Esteban con una chata Tan sabrosito mueve los pies Rimo y candela pa' la muchacha Porque con ella se puede mover Baila Esteban con una chata Tan sabrosito mueve los pies Rimo y candela pa' la muchacha Porque con ella se puede mover Baila Teresa y baila Juan Con María José porque yo sé que tienen ganas De mover los pies Baila Teresa y baila Juan Con María José porque yo sé que tienen ganas De mover los pies Y llega el sabor Llega el sabor Compadrito Esteban Salome Mora Hey baby ¡Vamos! 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 Dale sabor, dale sabor, dale sabor Si, si, si Hey, hey Y no más Bueno Seguimos, seguimos, seguimos Con los temitas De la cosa de Guerrero Para el mundo De los temitas No es la burrita Dice Muévelo, 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 muévelo ¿Qué es la burrita? Muévelo, 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 muévelo ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Ve con el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ve con el machete y meterlo en su vainita Meterlo en su vainita, meterlo en su vainita Se que va a llover y el camino es culebrero El camino es tu lebrero, el camino es tu lebrero Pero como me voy, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ven con el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ven con el mallete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es tu lebrero El camino es tu lebrero, el camino es tu lebrero Pero como me voy, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Oh! Bueno, y llega el sabor El nombre del metal ¡Sabrosura! ¡Viva! 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 Bueno, damas y caballeros Seguimos, 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 seguimos Y siguen la matalando De los temitas sabrosones Para bailar, para gozar Se llama ¡Sacúdete! ¡Dice! Señores, voy a decirle de un niño que muy jagoso Ahí en Venezuela está Ahí en Venezuela está Para hacer lo más famoso la pizza Voy a seguirle y hacer lo más popular Ese dicho en Venezuela, por cierto, es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así ¡Sacúdete! 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 Sacúdete, sacúdete, sacúdete Bueno, y llega el sabor, llega el sabor ¡Puro sabor! ¡Puro sabor!